Muy bien chicas, pues vamos a comenzar, ¿sale? Vamos a estar utilizando fresas, proteína y plátano Todo esto lo pueden conseguir en Costco, chicas, que es donde yo lo compro Vamos a utilizar la mitad de un plátano, 5 fresas, una medida de proteína y poquita agua, chicas No mucha porque queremos una textura de smoothie que es más bien espesito y con mucho hielo Ya que las fresas están totalmente congeladas, ¿sale? Lo vamos a batir perfectamente en la licuadora Y después lo vamos a servir en un termo que nos guste, que nos sintamos cómodas Y listo, chicas, para decorar pueden agregar unas fresas, zarzamoras, moras, lo que ustedes quieran E incluso pueden agregárselo una vez que lo están batiendo, eso ya es de gusto personal Pero la verdad es que sabe súper rico, chicas Aquellas personas que no les gusta la proteína se los recomiendo mucho Este en especial es de chocolate Y a disfrutarse, ha dicho, chicas Espero que les haya gustado muchísimo No dejen de darle manita arriba si les gustó el video Y de suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho, ¿sale? Yo las veo para el próximo video Y les mando un beso enorme, chicas Hasta la próxima Bye Bye